amanecimos con el huevo del año en la política dominicana y su protagonista el señor abel martínez quien acaba de prometer algo que no solamente es que nadie le pidió sino que nadie quiere vamos a ver este este vídeo hizo como presidente no sólo será reaperturar el despacho de la primera dama que tanta falta le hace al pueblo dominicano sino también construir un centro de atención integral a la discapacidad que hay en cada provincia y ampliar los horarios la cobertura y las atenciones para las familias que lo necesiten la lucha por la inclusión para abel y para mí no es sólo una bandera es parte de una causa que siempre hemos abrazado bueno ahí ahí lo escucharon el señor abel martínez piensa que el pueblo dominicano le hace mucha falta el despacho de la primera dama y la verdad que se nota no la falta de asesoría del señor abel martínez se nota también el señor francisco javier tenía razón este señor no no coge o sea él cree que tiene la razón él hace su propia estrategia política y mírenlo ahí el huevo el huevo el huevo el huevo es decir que el pueblo dominicano necesita el despacho de la primera dama ese es el huevo porque eso le afecta a su candidatura porque no es algo que la gente necesite no es algo que la gente vio como bueno y válido cuando se anunció por el presidente abinader de forma engañosa de que lo iba a eliminar y eso en ese momento le dio puntos al presidente luis abinader porque sí lo que yo lo que yo lo que yo interpreto evidentemente porque el despacho de la primera dama todo el mundo sabe que es una una estrategia un truco de una institución más para que para legalizar unos fondos que son manejados a discreción por el presidente de la república porque primero la vamos quiero quiero escuchar tu análisis pero no termina tuyo de verdad porque tú estás haciendo tu posición para ti el despacho de la primera dama es como es lo más parecido a un a un sistema de lavado de activos el diablo es le da la potestad al presidente de la república de utilizar esos recursos que supuestamente ahí tú te das cuenta que Maracayo no sabe lo que significa lavado de activos ah bueno bien bien eh unos fondos que son manejados ¿por quién? no por un funcionario eh no por un allegado al presidente sino por la esposa del presidente fondos que van a estar totalmente en la discrecionalidad del presidente de la república eso el pueblo dominicano lo criticó bastante cuando tuvimos a Margarita Sedeño en ese puesto lo criticó bastante este digo que es un huevo porque y que denota la falta de asesoría porque estamos estamos viendo en estos últimos meses como la estrategia del presidente Luis Abinader con su asesor ha estado siendo muy efectiva vimos el spot de Guillermo Moreno un spot con un guión bastante muy analizado un guión cinematográficamente sin fisuras una producción unos niveles de producción elevados y una estrategia del engaño estupenda luego vimos ahora el último spot que hizo cuando se fusionaba con Guillermo Moreno dando un mensaje de unidad de una alianza rara pero de unidad quienes tienen más de 40 y vean los muñequitos el magnetrón era como la unión magnetrón positivo magnetrón negativo fue si exacto que sean uno entonces como es que Abel quien le dijo a Abel Martínez que con tantos problemas que tiene el país la sociedad está pidiendo un despacho de la primera dama es una desconexión total que tiene Abel Martínez con la realidad del pueblo dominicano y con las necesidades del pueblo dominicano total estamos hablando de un candidato que de los tres candidatos con posibilidades de llegar a la presidencia está en tercer lugar con puntajes muy bajos y que en unas elecciones municipales se demostró que el partido de ese candidato está por encima de él porque el partido de la liberación quedó en segundo lugar y el candidato siempre ha marcado un tercer lugar entonces amigo con este tipo de declaración usted hace esto trata de sacar provecho de una desgracia provecho capitalismo del desastre toma un tema sensible para un sector de la población dominicana como es el tema de los niños especiales y el desastre del CAI y lo identifica dice oh mira aquí hay una muy bien vamos a sacar provecho de eso pero entonces lo contamina con el despacho de la primera dama es esencial para solucionar ese problema y por eso lo necesitamos y pone a su esposa allí a anunciar eso señor el pueblo dominicano ve como como una forma de nepotismo y lo está viendo desde hace mucho tiempo que para mí lo es una forma de nepotismo legalizada no sé por qué quién en algún momento legalizó ese asunto de que la esposa del presidente tiene que cumplir funciones sociales con el presupuesto nacional pero es un es un nepotismo un nepotismo que el presidente Luis Abinader repito en su promesa de campaña identificó esa necesidad del pueblo dominicano del repudio que tenía hacia el despacho de la primera dama que lo veía como una forma de nepotismo y dijo oh yo voy a eliminar el despacho de la primera dama obviamente nos engañó pero supuestamente no hay despacho de la primera dama y supuestamente no hay no hay un presupuesto para eso y este señor entonces pone a su esposa allí a su esposa miren como mi esposa y necesitamos el despacho de la primera dama yo de verdad no sé yo no encuentro ningún sentido a a esta a esta estrategia ningún sentido bueno ok esa es tu interpretación mira primero afirmar que la gente repudiaba al despacho de la primera dama para mi es una desconexión una desconexión tuya porque recuerda que estuvo Margarita y precisamente el posicionamiento que tuvo doña Margarita fue por la labor que ejerció desde el despacho de la primera dama ciertamente una parte de la población critica eso mismo que tú destacas el hecho de que sea la esposa del presidente nadie votó por la esposa del presidente sin embargo la labor que habían venido realizando las primeras damas ha sido loable y la gente la ha asumido y la ha aplaudido inclusive la labor por ejemplo de doña Candy verdad Candida Montilla como primera dama que fue quien ideó planificó y empezó a utilizar el tema de los CAI también fue muy buen visto y fue aprobado y aceptado y la población le tomó cariño a doña Candy por esa iniciativa azul con los niños especiales que se trabajó desde ahí inclusive en contraposición a tu postura de que la gente está repudiando eso lo que la gente ha hecho es mirar hacia el despacho de la primera dama ¿por qué? porque antes funcionaban los CAI se fueron instalando y fueron funcionando entonces lo que se esperaba de una situación así y lo que esperan los padres que tienen esos niños que no sé si tú conoces familiares que tengan niños yo conozco algunos familiares que tienen niños especiales tengo una familia de política que tiene una niña especial es difícil y es muy costoso muy caro entonces estos CAI vinieron como una solución porque funcionaban estaba tecnificado y tal y uno esperaba que una política como esta creca vayan avanzando entonces si efectivamente cuando se instaló se instaló desde el despacho de la primera dama y funcionaba cuando viene y se cierra esa gente que fue beneficiada que fue tocada por los CAI al ver ahora que empiezan a destruirse y desaparecer los que miran otra vez para el despacho de la primera dama y en lugar están deteriorados tú me lo dijiste aquí no no pero no se cerró yo no siento que se cierren porque nunca he dicho que se cierren lo que pasa es que tú no escuchas aparentemente tú te deconestas escuché la palabra cerrado y después que viene sí porque yo porque todos tienen que escucharme para entender el contenido yo dije la gente espera que los CAI en lugar de irse cerrando más se vayan creando más se están deteriorando y hay algunos CAI que estaban a mitad de terminar y en lugar de ponerse en funcionamiento no se han abierto porque los que ya estaban en funcionamiento están decayendo y los que apuntan es a irse cerrando entonces ¿qué hace la gente? mira otra vez ¿hacia dónde? hacia la institución que lo tenía funcionando inclusive ahora se tomó la errónea decisión de transportar los CAI al Ministerio de Educación una cosa que aunque tú vas la educación integral para los niños especiales es importantísima es un tema de salud no es un tema de educación tú soltarle los CAI por ejemplo a educación sería desconocer y desconsiderar a tus niños especiales entonces ¿qué hace la población? mira hacia allá primero la población afectada la población que tiene niños especiales que lo tenían en los CAI que ahora tienen dificultades para tener el servicio con esos niños lo mira la población que entendía que eso funcionaba y te repito ¿cómo se ven los despachos de la primera dama? ¿cómo habían funcionado? habrían sido una institución del Estado para ejercer políticas de servicio ¿verdad? una política de servicio y te repito hay una población que dice bueno yo no voté por la primera dama ¿cuál es la necesidad de eso? bueno si están dando un servicio y es loable por la población las personas que lo reciben muchas personas que recibían los servicios que se trabajaron desde el despacho de la primera dama lo ven como bueno otras personas que no están por ejemplo en la espera de un servicio asistencialista del gobierno y mucho menos del despacho de la primera dama entonces lo critican no es verdad que toda la población estaba en contra del despacho de la primera dama eso no es verdad inclusive te repito eso posicionó la imagen de doña Margarita porque hizo un buen trabajo como primera dama posicionó la imagen de doña Candy que también hizo un buen trabajo como primera dama ¿qué fue lo que propuso y lo que habían dicho doña Raquel Arbaje y el presidente Luis Abinader en campaña? bueno identificó eso como un posicionamiento de figura políticamente lo atacaron y dijeron bueno mira como Margarita que fue primera dama está hablando presidenta ¿verdad? se catapultó desde ahí eso es una catapulta política vamos a eliminar eso porque los servicios asistenciales del gobierno se pueden hacer desde otras instituciones y no del despacho de la primera dama y eso es loable tú dices bueno esto está bien ahora eso significa abandonar los servicios que estaban ahí no es mejor volver a abrirla volver a ponerlo en manos de la primera dama y que yo le agrego aquí y fue la observación que hice en su momento y la repito ahora si tú me dices a mí bueno el despacho de la primera dama no es una institución orgánica sino algo a disposición del presidente como dice Maracayo eso no tiene sentido desde mi punto de vista ¿por qué? porque todo está a disposición del presidente no es verdad que el presidente para utilizar un presupuesto a disposición de la primera dama todos los ministerios están a disposición del presidente para utilizarlo como él quiera o sea no tiene sentido no es el mismo grado disculpa no es el mismo grado de confianza cuando vas a robar dinero que tener que detener de cómplice que detener de cómplice a un funcionario amigo tuyo que a tu esposa no no es el mismo grado eso es un absurdo total eso no tiene sentido es un absurdo total primero el despacho de la primera dama maneja en tres pesos en comparación con lo que maneja el estado y el presidente tiene un presupuesto por si tú no lo sabías en presidencia discrecional que lo administra él directamente y todos los ministerios responden es un país presidencialista no es verdad que el presidente necesita crear una institución y que para manejar una institución y mucho menos con su esposa eso es lo que tú dices contraproducente sería un absurdo y sería un idiota como un presidente verdad que decida hacer lo mal hecho él lo va a hacer con su esposa desde el despacho de la primera dama digo en cuanto ves un disparate pensar o sea hacer esa acción lo hace más fácil con cualquier otro ministerio entonces aquí que es lo que yo agrego mira si tú tienes si tú dices identifica eso bueno a la primera dama nadie vota por la primera dama es verdad porque tienen que darle función asistencialista a la primera dama cuando hay un programa especial es verdad ahora cuando nos vamos a lo práctico y tú tienes el despacho de la primera dama y tiene unos proyectos de asistencia y usted va a quitar el despacho usted tiene que asegurarse que esos programas funcionen si usted lo quita y esos programas dejan de funcionar si hay un fallo usted tiene dos opciones o vela como dijo eso de un principio para que donde vayan se le dé continuidad o mejor déjelo como estaba porque la ciudadanía lo que te va a agradecer es lo que te va a pedir a ti y mucho más esa familia de niños especiales si usted no me va a agregar mejoras en el servicio si usted no va a ampliar para que yo tenga más opciones donde llevar a mi niño por lo menos lo que está no me lo quite el que está no me lo dañe y si la solución es volver a como estaba con el despacho de la primera dama pregúntale a una familia de niños especiales no solamente a la mamá al papá al hermano al tío a la abuela de esos niños especiales si prefieren que eso esté como está ahora deteriorado para que no exista el despacho de la primera dama o si prefieren que vuelva hacia las manos de la primera dama en un despacho muy bien si tú dices que educación no tiene la calidad como para manejar un programa como el CAE yo no dije la calidad y que dijiste las competencias hermano porque no es su prioridad el ministerio de educación el ministerio de educación tiene que enfocarse en la educación de todos los niños tú no lo vas a meter ahora no tiene la calidad no tiene la calidad Mario es lo mismo disculpa es un sinónimo es lo mismo no tiene la competencia no tiene la competencia no tiene la competencia está bien dices que el ministerio de educación no tiene la competencia para manejar un sistema como el CAE no bien el ministerio de salud tampoco el ministerio de salud no lo tiene pudiera ser ¿verdad? ahora ¿quién tiene más competencia? despacho de la primera dama no, no estamos de acuerdo ¿tiene más competencia que incluso que el ministerio de educación? no la tiene no, claro que no no la tiene ok, perfecto ¿cuál es tu punto? ¿cómo que cuál? tú estás defendiendo que es el despacho de la primera dama es una de las cosas necesarias de por qué está esa necesidad en el pueblo dominicano es que maneja un programa como este como el CAE no, lo que pasa es que tú estás viendo la realidad Maracayo ¿pero cuál es realidad? la realidad es que el CAE estaba en el despacho de la primera dama y funcionaba ahora no está y no funciona y yo te dije a ti si usted lo va a poner donde idóneamente debe ir según tú en el ministerio de salud o de educación ponme lo que funcione porque si tú me lo quitas del despacho de la primera dama porque no debe estar ahí pero funciona y se lo lleva a educación y se daña entonces ¿dónde era preferible que estuviera? sentido común hermano yo diciendo a ti yo no yo no estoy diciendo a ti no debe ser el despacho de la primera dama porque es idóneo para que funcione no estoy diciendo a ti que funcionaba ahí se administraba ahí ¿por qué? porque el despacho de la primera dama que creó ese proyecto se enfocó a darle continuidad exclusivamente a ese proyecto especial cuando tú lo llevas a educación educación tiene eso y tiene el resto de los niños que son el 95 el 90% que no tienen esa condición especial entonces cuando tú tienes 100 niños versus 10 si a los 100 tú le quedaste bien y estos 10 se están jodidos tú vas bien en promedio Mario Herrera ¿cómo tú te focalizas en eso? ¿qué tú puedes hacer? una dependencia especializada de educación para que le dé continuidad y está bien y está bien sí porque yo no he dicho que no lo que pasa es que yo no soy como tú yo soy un tipo analista entonces ¿qué le estoy diciendo a ti? que ahora mismo en la práctica no se hizo y se deterioró el servicio del CAE entonces tú tienes que solucionarlo porque yo te repito a ti para tú quitarme lo de donde estaba y ponérmelo donde idóneamente va y se daña y no sirve pero déjamelo como estaba que funcionaba ese es mi punto ¿cuál es la corrección que debe hacer el gobierno ahora? bueno coño pónganle el ojo al CAE que usted se lo quitó al despacho cerran el despacho lo mandan para educación y no sirve tienen que hacer lo correctivo para que funcione ¿qué propuso Abel? bueno vamos otra vez a ponerle a la primera dama para que se pongan y lo hagan esa es su solución ¿cuál es la tuya? ¿qué tú propones? ¿educación o ministerio de salud? ya educación o ministerio de salud ya perfecto porque hay que ir eliminando la duplicación aunque no sirva aunque no funcione ¿cómo es que no sirva? pero que no sirve ahora no funciona pero ok y si se hubiese quedado en el despacho de la primera dama ¿no es Cándida Montilla que estaba ahí? no estaba Raquel ¿es una garantía de que eso iba a funcionar? ah pero que tú estás en Belén pues yo te entiendo ¿cuál es tu punto? es que yo te entiendo a ti o sea tú traes el tema del debate y tú traes las instituciones tienen que funcionar para los que son creadas perfecto ok un sistema como este que combina educación y salud tiene que estar inscrito en educación o salud no en un despacho de la primera dama ajá no aunque funcione hay que mandarlo para allá aunque no funcione pero funcionaba tú dices que funcionaba funcionaba con Cándida Montilla sí Cándida Montilla no está en el despacho de la primera dama pero que yo no dije que se lo manden a Cándida que es lo que tú quieres que tenían que dejar Cándida Montilla ahí como pero eso lo estás diciendo tú hermano porque yo fui mejor en mi posición o sea tú estás poniendo como garantía de que si lo dejaban en el despacho de la primera dama aún en cambio de gobierno iba a funcionar bien iba a seguir funcionando bien ¿qué es lo que tú dices? te lo repito otra vez pero tú me dijiste pero tú me dijiste si el sistema funcionaba dentro del despacho de la primera dama ¿por qué lo quitaron? ¿por qué lo quitaron? yo dije te repito lo que yo dije porque tú pareces que tú te desconectas mírame el CAI estaba en el despacho de la primera dama y funcionaba y las nuevas autoridades dijeron eso tienes que estar ahí porque el despacho era perfecto vamos a mandarlo a educación y en educación se deterioró y lo dañó ¿qué fue lo que debió hacer? yo dije asegurarse que al llevarlo para allá iban a tener las competencias para que funcionara porque si no funciona porque le mandó de la educación habría sido preferible que lo que estaba no me lo dañara ¿habría sido preferible que lo dejara en el despacho de la primera dama? funcionando supervisión de ella no sé por qué tú tienes que entender no es que yo oye lo que pasa es que cuando yo le hice un tema yo lo veo como funciona el estado y tú lo ves por afuera ¿cómo funciona el estado? cuando usted lo tiene si te lo voy a explicar te lo voy a explicar ¿cómo funciona? en el despacho de la primera dama cuando supervisaba el CAI el personal que estaba ahí respondía a la primera dama cuando tú lo mandas a educación en educación hay otro personal ¿qué pasó con el CAI que se deterioró? yo te lo voy a decir que se reemplazaron a las personas que estaban capacitadas para tener a esos niños por un reguero de personas que no tienen la competencia eso fue lo que pasó y por eso no sirve el servicio entonces tú tienes que componderar que cuando tú mandas cuando tú cambias una institución de una a otra si no te aseguran que te van a mover a movilizar toda la estructura y la van a preservar allá esa persona o esa institución te va a destruir el servicio ¿me entiendes? ¿qué está explicando? y todo por otro ejemplo ¿qué está explicando aquí Roberto Santana con el tema de la victoria? que por suerte lo dijo para gente como tú que aquí el dominicano es como loco a transición para la cárcel de la victoria ¿qué espera la gente? que en 60 días todos los que estaban en la cárcel de la victoria vayan para la nueva victoria no no porque hay que preparar un personal que en la nueva victoria reciba a los que van los que se van hay que depurarlo y evaluarlo eso toma tiempo y la gente no piensa en eso dice ah bueno transición pasan tres meses no movió un preso fue un bulto coño yo no critico así yo analizo lo que voy a criticar el huevo de Abel Martínez el huevo de Abel Martínez es decir que el pueblo dominicano necesita necesita el despacho de la primera dama para que un sistema como el CAI funcione bien en vez de decir vamos a supervisar el ministerio de educación y ponerlo que funcione como debe funcionar el ministerio de salud que funcione como debe funcionar no la solución de Abel Martínez es decir el pueblo necesita el despacho de la primera dama sindicando el éxito de un programa como el CAI al despacho de su esposa si es como es una suerte de reconocer que no hay que la institucionalidad la falta de institucionalidad en nuestros gobiernos es algo endémico y que no va y que no va a superarse nunca porque es que le quitan al despacho de la primera dama el CAI se lo se lo endilgan al ministerio de salud pública en el año 2020 y este año entonces lo pasan al ministerio de educación porque con lo que decía Mario en el sentido de que si cambiaron a personas que tenían la probidad tenían la capacidad pusieron compañeritos estúpidos que no saben ni mierda de eso igual hicieron en Conani por ejemplo que quitaron muchísima gente y nombraron compañeritos la cosa no funciona yo lo que creo que sabiendo Abel eso porque lo sabemos señores en la práctica sabemos eso que está diciendo Abel lo sabemos si no hay una voluntad personal de alguien una institución en el estado no basta no funciona ¿por qué? porque tenemos la cultura de la corrupción de desguasarlo el estado de cogerlo como un patrimonio personal si queremos que algo funcione tiene que ser bajo esa misma lógica va a funcionar porque coño es la esposa del presidente yo lo entiendo ahora creo que no fue prudente decirlo creo que no fue prudente decirlo porque todavía el PLD no está recuperado como para afirmar y para digamos restituir banderas restituir programas cosas que le fueron funcionando yo creo que ahí fue fue el error de Abel Martínez y es estratégico pero en este caso en este caso yo creo que que ahí fue el grave error y fue una obvia desesperación no debió de manejarlo de esa forma mira yo quiero puntualizar algo para que ustedes entiendan y para que la gente que nos escucha entienda el tema el tema de las políticas públicas y de cómo funciona el esquema de aplicar políticas en un estado aquí existe por ejemplo el ministerio de la juventud el ministerio de la juventud tiene una estructura de ley nacional e internacional que lo avala enfocada en que el país y estamos hablando de dominicana pero no solamente en dominicana existe la institución de juventud en la mayoría de los países latinos se enfoque en involucrar a la juventud en las políticas públicas porque si ustedes analizan el ministerio de la juventud y lo pongo como ejemplo para puntualizar lo del CAI existen o sea todos los ministerios existentes se supone que deben contemplar a la juventud en sus políticas salud debe contemplar a la juventud en la política de salud jóvenes que salen con enfermedades de TS jóvenes que salen embarazadas a temprana edad entonces todo eso es parte de la política general de salud pero como el sistema nacional de salud tiene prioridades de urgencias y de emergencias estas políticas enfocadas en la juventud por lo general quedan relegadas no quizá obviadas a un último plano pero un segundo o tercer plano entonces la juventud a través de la política de juventud se identificaron que debía priorizarse ahora ¿por qué? porque eso conlleva a que se arrastre un problema que puede que no va a poder eliminarse en un futuro inmediato si se posterga por el hecho de priorizar las sugerencias y las emergencias y el ministro de la juventud vino ¿para qué? para asegurarse que las políticas generales ¿verdad? todas las políticas del gobierno del estado contemplen directamente la parte que le corresponde a la juventud en deporte en salud en las políticas transversales y ese es el rol del ministro de la juventud bueno vinimos enfocados a que se le asegure a la juventud su participación en las políticas y no se deje relegado ¿me entiende? entonces yo digo esto porque cuando tú ves que un despacho de la primera dama por ejemplo que es eminentemente de asistencia social que lo idóneo es que un país como el nuestro no lo necesite no que no necesite el despacho de la primera dama sino que no necesite en términos macro el asistencialismo del estado porque cuando no lo necesitemos quiere decir que estamos mejor desarrollados económicamente pero mientras tanto tenemos una realidad y la realidad es que mucha gente necesita la asistencia del estado para poder subsanar temas sensibles y de urgencia para ciertos sectores y grupos sociales entonces si tú tienes un ministerio de la juventud especializado como ministerio de la mujer especializado y un despacho de la primera dama especializado en un servicio público y ese servicio funcionó si tú lo vas a desprender de ahí si tú propones por ejemplo eliminar el ministerio de la mujer como se ha propuesto eliminar el ministerio de la juventud como se ha propuesto eliminar el despacho de la primera dama como se ha propuesto no puedes para justificar eso sacrificar la política pública que se ejecutaba desde ahí que beneficiaba al pueblo dominicano porque tú estás condenando a dejar desamparada a un grupo de personas que necesitan una asistencia especial con niños especiales inclusive la gente que tiene los recursos porque estamos hablando de ti no es solamente gente pobre Edwin y Maracaño estamos hablando de que la gente que inclusive trabaja y Maracaño tiene los recursos para poder darle la asistencia a su niño especial no tiene a donde llevarlo ¿me entienden? entonces lo que necesitan es un servicio de calidad que le funcione para su niño especial y donde encontrarlo cuando van a ese CAI que estaba y ellos ven ahora como se deterioró y no funciona dicen cúchale si tú no me vas a dar más opciones si tú no me vas a mejorar el servicio por lo menos que está no me lo dañes no me lo dañes y si y si la vía es volver a la posición anterior para que en lo inmediato funcione y aunque después tenga que sacrificarlo bueno ya funciona ok ahora se va a traspasar en una dirección general especializada con una mancomunidad entre educación y salud Mario te entendimos en lugar del despacho coño pero ame la transición que funcione entendimos entendimos tu posición esto es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden conectar comentar comentar darle a me gusta para seguir creciendo y compartir este contenido en esta comunidad de la quinta pata que vamos en 23 mil y pico larguísimo ya y y y y y y y y